Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy ESA y el día de hoy tengo a dos maquilladoras profesionales invitadas, ella es Rocío y ella es Patti. ¿Cómo están? Hola, bien. Saludense. Hola. Les voy a dejar en la cajita de abajo los perfiles de Instagram de cada una de ellas para que las sigan. Y las invité el día de hoy, chicas, porque me dejaron en Facebook unas dudas que tenían de corresponder al maquillaje, ¿no? Entonces, vamos a platicar ahorita acerca de eso, va a ser como nuestro primer programa de maquillaje de Patti Chappó. No, no es cierto. Pero, pues voy a leer algunas de las preguntas que me dejaron por ahí para ver cómo las podemos solucionar, ¿no? Porque al menos a mí yo soy una preguntona y siempre que, ay, yo soy maquillista, yo soy estilista, yo, oye, ¿cómo le hago así? Claro. A ver, ¿listas la primera pregunta? ¿Listas? Vale. La primera pregunta es, ¿cómo revivir un rímel seco? Ok, muy fácil. Siempre pasa, ¿no? Tienes tu rímel que amas y que adoras y entonces de repente lo abres y ya tiene grumos, sale seco, ya dices, ¿qué voy a hacer? ¿No? No pasa nada, no te friques, no te apures. En una taza de café, en un vaso, calienta agua, en una taza de café porque la puedes meter al microondas, ¿no? Y es más fácil y más rápido. Y metes ahí tu rímel unos cinco minutos, lo sacas y listo, tu rímel está líquido de barro. Así nomás, ¿no? Sí. Lo dejas ahí un ratito, unos minutos, no tanto tiempo. Ahorita me muere. No tanto tiempo porque si no también, bueno, se hace demasiado líquido, ¿no? Entonces, pues más o menos puedes ir calculando, pero unos cinco minutos yo creo es para que te puse. ¿Sabes qué es una cosa que también es muy buena? Utilizar gotitas para los dos, los pones en tu rímel, lo revuelves sin hacer esto porque es en traer y no sé si le acaso, le das vuelta y ya. ¿Ya? ¿Con gotas para los ojos? ¿Esa es para los ojos y reglas? Bueno, voy a la farmacia y te digo. Super bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta no tiene nada que ver con rímel, pero es cómo evitar que se hagan grumos con la base de maquillaje. Esto me ha pasado mal. Pues les voy a compartir una cosa que me pasó. Una vez maquillé a una chica que tenía la piel muy reseca y a la hora de ponerle la base de maquillaje me empezaron a meter el rumbo. Entonces yo creo que lo importante aquí es hidratar la piel. Ok. O sea que tengo que ponerme mucha crema. Púler de crema, suficiente. No, yo creo también. Bueno, y otra cosa muy importante también es normalmente las mujeres no tienen brochas adecuadas para aplicar la base de maquillaje, ¿no? Mucha gente dice no, es que yo con las manos, ¿no? Incluso mi abuela solía hacerlo con las manos hasta que yo le dé la cosa por hecha y a verla es la más feliz. Pero bueno. Saludos a la abuela. Sí. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Si te acomodas poniéndotelo con las manos está perfecto. Pero sí te recomiendo que te laves muy bien la cara o con una toallita húmeda te la limpies muy bien y te laves las manos. Porque también tener mugre, o sea, en la cara, porque a veces la grasita que tenemos en la cara, las manos, entonces empiezas a tallar tu la cara, necesitas aplicar el rim, el rim en la base de maquillaje y suelen hacerse grupos. Ok. Entonces, súper limpiar. Limpieza total. Y súper humectar, ¿no? Múrame, cuando dijiste mugre sentí como que a los manos negra. No tan igual, pero sale. Sí, ¿no? Y luego de celular también, ¿no? Súper sucio. Claro. Tomen nota, chicas, tomen nota. Bueno, la tercera pregunta va un poquito más relacionada al color y nos preguntaban para unas chicas que sí, ¿qué color de sombras le quedan a las morenas y qué color de sombra de ojos le quedan a las blancas? Pero pues ahí sí yo no sé, porque yo soy súper aburrida y nomás me pongo un solo tono. Bueno, hoy sí está muy bonita. Pues bueno, la verdad es que cualquier sombra le puede quedar, o sea, adaptándolo de acuerdo en donde quieras ponerlo, ¿no? A ver, o sea, no vas a pintar todo el ojo de rosa, ¿no? Todo de verde, todo de morado. Pero yo creo que adecuando, o sea, sin importar si eres morena o si eres más blaquita, te puede quedar cualquier tono, o sea, cualquier sombra, cualquier color que quieras poner, pero moderando, ¿no? O sea, las morenas, por ejemplo, los tonos verdes, morados, azules, colores más vivos, sí les quedan, pero pues no hay que saturar el ojo, ¿no? O sea, es como ponerlo en ciertas partes, a lo mejor en la parte de afuera o en la cuenca. Sí, para que no se quede bonito. Sí, bueno, exacto. ¿Tú qué opinas? Pues también hay más o menos, o sea, también creo que las pieles más morenas tienen que ser más cálidas, ¿no? Sí. Pues igual que se valen más como por colores cálidos, que son como esos doraditos, cabecitos, tierra, roquitos. Y para las blancas, que son como, no en todos los casos, pero tienden a ser más frías, pues más como grises, rosita. Bueno, inclusive pueden usar obviamente un café, pero no hay un poco oscuro. No hay un poco oscuro, pero no tenga tanto roñito, pues. Ah, ya lo hemos dado terrible con los colores, así como naranjas, y cafés cálidos, como los marrones. Claro. No, y aparte mucha gente opta por decir, me voy a poner un naranja y se pone todo el ojo, ¿no? Entonces, sabiéndote, yo también, el toño me dices, a ver, o sea, sí, pues así no le queda a nadie, o sea, no le queda a nadie. O sea, si ya fuese a una morenita, se quiere poner un verde, pues se lo pones, ¿no? No, de verdad, sí se lo puedes poner, pero sí se lo pones moderadamente, que apenas si se vea el verde, ¿no? Como dice Paty, colores más cálidos. Colores más cafecitos. Super lindo. Pues ya saben, chicas, si les interesaba saber cómo reducir su rímel, o qué colores de sombra les quedaban, o en más de las blancas, o cómo evitar que les salgan algunos en el maquillaje, que yo soy culpable ese año pasado, pues ya tienen aquí las respuestas, para que no no notan, las guarden por ahí, las pongan en práctica. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por venir, la verdad. No olviden darle manita arriba si les gustó este video. Si tienen más preguntas, mándenlas y las voy a convencer de que vengan otra vez a darme todos sus secretos. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.